¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Beijo. Gracias. 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 Lo que você curtiu mais aqui? A missão Massombrada, cara. Foi muito mato. Sério. Bacana. E a Laís do grupo vermelho. O que curtiu mais? Piradas do Caribe. É igualzinho o filme perfeito. Eu gostei muito. E a missão Massombrada e efeitos visuais são muito bons. Maravilha. Quem está aqui em Magic Kingdom com Tripp Troop é muito animado. E por isso? Amo S. Amo S. Maravilha. 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 Então, gente. Esses dois americanos vieram brincar com a gente. E a gente resolveu brincar com ele também. A gente falou pra eles chegarem numa menina bonita no Brasil. Ele tem que falar boiola. E eles vão falar agora. Um boiola. Um boiola. Um boiola. Um boiola. Ah, foi só uma brincadeira. Agora a gente vai ensinar eles como que fala de verdade. Oi, gatinha. Maravilha. 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 Fue, fue lindo, muy bonito, me emocionaba. Quiero de nuevo, quiero de nuevo, quiero de nuevo. Oh, es muy bonito. Yo no puedo mirar. Ella lloró encima, pero ella desce. Ella tiene coraje y así. Ya está ahí, ya está ahí. Ya está ahí. ¿No gustó? Un beijo, chicos. Aquí es muy bueno. Hola, chicos. Estamos en Hollywood Studios. Y nuestro día empieza con Toy Story. Convera la animación, chicos. Y tenemos una invitación especial con nosotros. Felipe de Lou. Felipe de Lou. ¡Vamos! 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 Wow, you guys look awesome. ¡Suscríbete al canal! 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 me amé muy muy bueno la otra manera de que sepultar del negocio fue un nervoso total no acrédito porque era capaz de ahora de gente es mentira sobre é mas foi ótimo ¡No! Ven acá, sig Итак, la prueba del crimen, esto se nota por el crimen ¿Qué harán vosotros? Que estábamos謝謝 de esta torre del terror ¡Locura muy bien! Vamos maneitarlo ¡Aporte explica! ¿Alguien se hizo algo en las calzas? ¡Todo bien! Solo si ella estaba listo Se esta esta la mañana ¡Y ahí! ¿Fue bueno o que você sabe?